Las autoridades entregaron equipos de acupuntura a departamentos de Nicaragua. Vamos a hacer un proceso de entrega de una cantidad de equipos que van enfocado y orientado a lo que es la parte de acupuntura. Nosotros a nivel nacional tenemos 315 clínicas, contamos con 19 filiales. En las filiales del Instituto de Medicina Natural y Terapia Complementaria, ahí es donde desarrollamos las capacitaciones enfocadas, orientadas al personal de salud, médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, inclusive la parte comunitaria. Entonces, el día de hoy estamos recibiendo una donación con financiamiento del Banco Mundial que consiste en 100.600 dólares y que está enfocado en distintos tipos de equipos como son las camas plegables, la electroacupuntura, bandejas de acero inoxidable, pinzas rectas. Estas pinzas se utilizan para hacer auriculopuntura, también se utilizan para creanocupuntura y electroacupuntura. Esto lo vamos a distribuir en 170 clínicas a nivel de todo el territorio nacional. Con eso tendríamos una cobertura para la población nicaragüense prácticamente de un 100%. El objetivo principal con esta entrega de estos equipos a los distintos filiales del país es acelerar los procesos de rehabilitación de los pacientes con enfermedades osteoarticulares, enfermedades musculares, como también aquellas que tienen que ver con afectaciones de los nervios y también aquellas enfermedades como dolores comunes, como aquellos padecimientos que pueden ser agudos, como pueden ser crónicos. Además, inauguraron un centro de atención de mujeres en Managua. Esto se hace en conmemoración a un día especial, que es el Día Internacional de la Mujer, que se celebra mañana 8 de marzo. Este es un centro de atención que va a brindar acciones de prevención, acciones de atención directa, acciones también de distracción, porque vamos a tener elementos que van a ayudar a que las mujeres que vengan a este lugar puedan desarrollar también otras habilidades. Y aproximadamente vamos a tener beneficiadas 600.000 mujeres de todos los distritos de Managua, tanto urbanos como rurales. Para Noticias 12, Luisa Centeno.